Un espacio para el escucha atenta, para la convivencia, para el aprendizaje, para la colectividad, para la comunidad, para generar familia, para generar conocimientos nuevos, aprendizaje mutuo, no sé. Que son programadores, diseñadores, informáticos, gente con otra formación. Pero creo que Asimetría es uno de los ejercicios más radicales que yo, a los que me he enfrentado desde el punto de vista de contenido. Es como un formato o un modo de creación que involucra el video y el sonido donde participan personas de otras latitudes, o sea, de otras formaciones académicas. Un encuentro de nuevas tecnologías, nuevos medios aplicados al ámbito sonoro, al ámbito visual y sobre todo al ámbito social. Porque es un espacio donde los sentidos se amplifican, donde aprendes a valorar el aspecto sonoro. De que somos una comunidad que poco a poco está creciendo, ¿no? Y que un poco que todos tenemos el mismo sentimiento de compartir nuestro mensaje. Este tipo de actividades son un hito para que posteriormente se generen réplicas. Y yo sí estoy seguro que se van a generar más réplicas de este tipo de actividades. Involucra generar espacios, encuentros con otras personas, intercambio de ideas, intercambio de paradigmas para, para mí personalmente, generar un pensamiento crítico. Pero la exploración ya genera una ruptura, incluso un cambio de paradigma en la forma de pensar a la persona. Entonces, yo sí considero que la exploración es un elemento importante para, más allá de la materia que se dicta, para generar un cambio de pensamiento en la persona. ¿Cómo se comporta un movimiento experimental, un movimiento underground? Creo que, al menos en Cuba y aquí, no sé, siento que también este cierto punto puede ser underground, o sea, puede ser solamente de un grupo. Pero sí, todo el tiempo es experimentar con sonidos, no sé, del día a día, cosas que recolectas, cómo transformas un sonido en otro, cómo llegas a un sonido a través de la combinación de muchos, ¿no? Y un poco como explicaba en la charla, no hay reglas, o sea, pueden haber guías, referencias, pero no hay ninguna regla que tengas que seguir para llegar a un resultado. Totalmente necesario, no importa si es underground, no importa si puede estar más o menos organizado, creo que son ejercicios muy válidos y muy saludables para cualquier creador. No son errores, sino son ya parte de una manifestación propia, que tiene que ver con tu forma de vivir la experiencia. En el camino hacia la experimentación. Presente. Sí, evolución. Es decir, en manda. Sería libertad. Sí, sería aprendizaje. Pero no hay ninguna, porque ese fall es necesario. gap. Sí, el primer.